¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la iniciamos con el valor de 10 y n2 es igual a 0 la iniciamos con valor de 0 aquí usamos el while para especificar un ciclo el ciclo dice que la condición si n2 es menor o igual a 10 que es el contador o se puede poner aquí contador n2 es menor o igual a contador ahí también me faltó un pequeño errorcito n2 es menor o igual a contador puede ser contador o el valor de aquí bueno, contador n2 menor o igual a 10 entonces aquí el ciclo especifica que vas a terminar el programa hasta que n2 sea menor o igual a 10 aquí joptionpane.merciasdialog nos manda la descripción del n2 conforme se va produciendo el ciclo al principio el ciclo es n1 después es 2, es 3, 4, hasta que llega a 10 y aquí este nos sirve es un operador estos dos operadorcitos que son n2 significa que a 0 le vas a agregar un 1 bueno, esto sería todo espero que estés sonriendo y si no, hazlo bueno, hasta luego